Amables amigos de las diferentes plataformas digitales, Villa Noticias Plus y Metro Televisión, nos encontramos en la estación de policía de Villa Rosario, donde a esta hora el comandante Johnny Hernán Bastidas Meneses va a hacer un reporte sobre estas actividades que se va a realizar aquí en Villa Rosario, como es la recuperación de más de 140 celulares. Aquí podemos observarlos en cámara con nuestro amigo el profesor Leonardo Benavides y también con nuestro máster este Leonardo Vega Palacios. Más de 148 celulares fueron recuperados por la Policía Nacional. A esta hora transmitimos acá desde la estación de policía del municipio de Villa Rosario. Queremos también contarles que de una u otra parte se va también a ofrecer una oferta institucional por parte de la Policía Nacional en este momento de que ustedes tengan en cuenta toda esta situación. Entonces vamos a un momentico con el comandante, vamos de una vez con todos, vamos de una vez con todos, vamos de una vez con todos, vamos de una vez con todos. Acerquemos un poquito más, vamos de una vez en vivo, vamos de acá estamos en vivo a través de nuestras plataformas digitales Metro TV Oficial y de nuestra, vamos por acá, vamos por acá, transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro Televisión. Ahí observan ustedes al comandante de la estación de policía de Villa Rosario, Johnny Hernán Bastidas Meneses, que es el comandante de la estación de policía de Villa Rosario. Bienvenido comandante y vamos a hablar sobre esta importante actividad que ustedes están realizando aquí en el municipio histórico. Muy buenas tardes Dios y patria, les habla Mayor Johnny Hernán Bastidas. El día de hoy nos encontramos aquí en las instalaciones de la estación de policía de Villa Rosario con el fin de darle a conocer aquí a toda la comunidad del municipio de Villa Rosario que la Policía Metropolitana de Cúcuta, a través de todas sus actividades del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, que es solicitud de IMES y demás actividades, ha logrado recuperar 176 equipos móviles, celulares y que a la fecha todavía se tienen 148 de estos equipos, los cuales están aquí en la mesa esperando a que sus legítimos dueños o propietarios vengan aquí, se acerquen con la documentación que los acredite, con el fin de hacer entrega a sus dueños y puedan nuevamente recuperar su propiedad. Bueno, y Mayor, una pregunta, ¿qué debe hacer la persona para poder venir y reclamar su teléfono? Bueno, son unos pasos muy sencillos, inicialmente tiene que hacer una solicitud, un oficio dirigido aquí al comandante de estación de Villa Rosario, donde solicite la entrega de este equipo móvil que es muy importante, que acredite la identificación del IMEI de este equipo o una factura original en donde se acredite que fue comprado legítimamente este dispositivo a nombre del titular, del propietario y copia de la cédula de ciudadanía. Con estos tres documentos que los anexen aquí a la oficina de atención al ciudadano pues se le hará entrega y es un procedimiento administrativo muy sencillo que lo validamos aquí por parte del comandante de estación. Toma Mayor, vemos que hay una cantidad de equipos de alta gama, equipos costosos. Sí señor, aquí tenemos diferentes marcas como son iPhone, Huawei, ZE, Samsung, infinidades de marcas. Todos equipos están funcionales esperando aquí a sus legítimos dueños. ¿Dónde fueron recuperados? Aquí en la jurisdicción, lo que tiene que ver con los sectores del CAI Templo Histórico, CAI Morichal y aquí en la jurisdicción de Villa Rosario. ¿Y los detenidos por esta situación, comandante? Obviamente, esta gente es capturada y judicializada por receptación ya que lamentablemente o con conocimiento han adquirido estos equipos móviles los cuales han sido objeto de diferentes hurtos. Entonces esta gente, invitamos a la comunidad que por favor los compre de manera legítima en sitios autorizados ya que al adquirirlos en la calle o en sitios de pronto de dudosa reputación, pueden adquirir de buena fe, aunque haya sido de buena fe, adquirir un equipo móvil de estos, pero es la autoridad competente, lo que es la Fiscalía General de la Nación, quien entra a investigar de manera certeza la conducta, la cual se le está siendo imputada por parte de la autoridad, que es la Policía Nacional y son ellos en verdad quienes determinan si fue la persona que lo hizo de buena fe o de verdad fue a través de una actividad criminal ilícita como es el hurto que fue adquirido este equipo móvil. Bueno, ustedes están ofreciendo una oferta institucional, ¿de qué se trata básicamente? La oferta institucional que estamos a través de estos medios dando a conocer es esto, junto a los líderes, a los presidentes de Junta de Acción Comunal, quienes están aquí el día de hoy, hacer partícipes para que ellos sean validadores de todas las actividades en pro de la convivencia y la seguridad ciudadana que estamos realizando. De igual manera estamos aquí con nuestra policía comunitaria, con funcionarios de COES, el día de hoy con el fin de hacer esta actividad, que es la entrega de estos equipos móviles. ¿Cómo lo mayor cuando a alguien le roban un celular? ¿Qué tienen que hacer para que haya una garantía cuando sean recuperados? La respectiva denuncia, a través de la respectiva denuncia nosotros podemos validar también, si la tienen por favor acercarse, en esta denuncia pues obviamente está dando a conocer a la autoridad judicial que fue víctima de un hurto y también esto es un documento válido para que nosotros hagamos entrega del equipo móvil. Mayor, generalmente la gente está bastante incómoda por la situación de que la policía en las horas de la noche no se hace presencia en diferentes sectores, especialmente en el barrio San Gregorio, donde en estos días se vio a una persona precisamente tratando de ingresar a una vivienda. Pues la verdad sí, tenemos conocimiento de algún hecho donde la gente tiene alguna situación, alguna queja contra algún procedimiento, lo invitamos, igualmente aquí en la oficina de atención al ciudadano, aquí está ahora de su queja, de verdad no conocemos ese caso, pero aquí estamos prestos a cualquier situación o nos llaman aquí, vienen a hablar con su comandante de estación y estamos para ajustar y para mejorar cada día, si en algún momento algún funcionario no está cumpliendo con sus actividades propias del servicio, con profesionalismo, dedicación, pues ajustamos nosotros como comandantes de estación, ajustamos el funcionario, lo llamamos al orden y corregimos, la idea es cada día mejorar más. ¿Hace falta más cuadrante o qué? Tenemos la verdad nueve cuadrantes de los cuales en su gran mayoría salen, es muy rara vez de que por alguna situación de que están judicializando, más que todo es cuando de pronto se desactiva el cuadrante, porque en el momento en que un cuadrante está en las etapas de judicialización, pues obviamente los compañeros salen del cuadrante, llegan aquí para dejar a disposición de autoridad competente, no quiere decir que la jurisdicción quede desamparada, no, lo que hacemos es de que el cuadrante más cercano coja también los casos que está reportando el 123, la línea efectiva o la PDA, pero eso que es lo que hace, que de pronto se demoren un poco más en atender y se prioricen el caso, no es lo mismo de pronto una situación de una riña que van a atenderlo de pronto con mayor prontitud, que de pronto un ciudadano que se esté quejando de pronto por alteración del orden público en temas de bulla o altos equipos con alto volumen, entonces eso nos da un poquito más de tiempo para atender primero la riña y posterior priorizar al ruido que está generando algún vecino incómodo a los demás. Mayor, ¿cómo marcha en este momento este proyecto de distinto de la policía para el barrio La Parada? Bueno, este es un proyecto que ha sido liderado por nuestro señor alcalde, ya tengo entendido en los espacios que él mismo lo ha manifestado, de que está en proceso de ejecución, estamos esperando y pues agradeciéndole el liderazgo del señor alcalde y que han sido adquiridos con recursos del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana y recursos propios de la alcaldía y del ministerio, entonces eso es una buena gestión que está realizando el señor alcalde. Invitemos a la comunidad para que unidos con la Policía Nacional realmente se combata la delincuencia y se combata todos estos hechos que ocurren dentro de nuestro municipio, de inseguridad, de violencia. Bueno, en realidad yo creo que todos lo sabemos, desde que estemos unidos lo que es los entes gubernamentales, los presidentes de Junta de Acción Comunal, comunidad en general y sus autoridades, vamos a salir adelante. O sea, cada día hemos tratado de mejorar nuestro servicio de policía, en este momento estamos prácticamente todos los días estamos dejando a disposición a recaudo de autoridad competente, el día de ayer tuvimos una captura por porte ilegal de armas en lo que es la jurisdicción de la parada y tuvimos también una captura por receptación y dos por estupefacientes. Esto que demuestra que estamos realizando la tarea, cualquier información que nos llegue inmediatamente a la línea 123, activamos el plan candado y llegamos a verificar esta situación. Estamos prácticamente invitando a la comunidad desde que eso, que denuncien cualquier hecho delictivo, ustedes son nuestros ojos, nuestros oídos en la calle y si de esa manera inmediata nos informan, así mismo actuaremos y damos resultados. Mayor, no puedo irme sin preguntarle el tema del hacinamiento precisamente en la estación de policía de Villarrosaro, ¿cuántas personas hay detenidas en este momento? En este momento tenemos 102 personas privadas de la libertad, pues esta es una situación que a nivel nacional se está presentando en todas las estaciones de policía, pues ya esto es de conocimiento de todos los entes gubernamentales y también de todas las instituciones, procuraduría, personería y demás, y pues que esperamos que ojalá, Dios quiera, con la política criminal de cada gobernación, alcaldía, nos ayuden a tratar de salir de esta situación. De igual manera, invitamos a que también el Instituto Nacional Penitenciario, pues también nos colabore con esa situación. Hemos visto que a ustedes, lamentablemente, les ha tocado conseguir carros tanqueados de agua, ¿no? Sí, son situaciones de que de verdad es acá gestión de comandante y también le pedimos a la alcaldía que nos ayude, ya que son recursos de que no se manejan por parte del comando de estación, pero pues nosotros tenemos que hacer las gestiones de donde sea para tratar de cubrir esas necesidades. Son necesidades prioritarias, de primera necesidad, ya que ellos, como cualquier persona, es un ser humano, necesita lo normal, bañarse, haciarse y demás, para poder estar en óptimas condiciones. ¿Ya pasó el tema de esta virosis que hubo acá en la estación de policía? No, todavía estamos con el decreto, el decreto que habla de la Secretaría de Salud, decretó de que estamos en cuarentena, pero pues ya estamos mejorando. Aquí han llegado las brigadas por parte de la Secretaría de Salud, atienden, y ellos mismos como autoridad de salud son las que están liderando todas esas actividades para salir de esa pandemia. Mi mayor, digamos, si alguna persona en este momento nos está viendo a través de los directos que están y reconoce su teléfono celular, puede acercarse inmediatamente para empezar el proceso de evolución. Sí, la idea es de que a partir del momento lleguen acá todos los ciudadanos que crean que su equipo móvil está acá, dentro de los que tenemos en la estación. Lo ideal es que se acerquen, lleguen con la documentación que los acredite como titulares de estos equipos móviles, y como les dije, aquí hay de todas las gamas. Tenemos desde iPhone, Samsung, Huawei, Motorola, Redmi, infinidad de celulares y que están en óptimas condiciones como los podemos apreciar. Todos están funcionales, son celulares que están en buenas condiciones y esperando por sus propietarios. Aquí si alguno los reconoce por alguna carcasa, por alguna señal, no, eso casi no los hurtan, las flechitas no los hurtan. Sí, ya, pues igualmente la invitación nuevamente, mi mayor, para las personas que pronto quieran recuperar su teléfono y que muy posiblemente se encuentren en esta mesa para que se acerquen a aquella estación. Como le dije, nuevamente invitamos a la comunidad en general que por favor lleguen prontamente. Esto es un trabajo que lo venimos realizando y queremos de que recuperen su propiedad. O sea, la intención de estas actividades es de que vuelvan a tener su propiedad. Sabemos de que un equipo móvil, pues están en alrededor de un millón, dos millones de pesos y es fruto del esfuerzo que ustedes día a día han tratado de comprarse su equipo y pues aquí los tenemos para devolvérselos a los propietarios y vengan por ellos. Aquí los están esperando sus equipos móviles para que nuevamente lleguen a sus manos. Muy amables al mayor Johnny Hernán Bastidas Meneses, comandante de la estación de policía de Villarrotario. Muy amables a los amigos de Villanoticias Plus y de Metro Televisión por estar a esta hora conectados en vivo y en directo a través de nuestras plataformas digitales. Con la cámara de Steven Leonardo Vega Palacios y también el acompañamiento de nuestro amigo Leonardo Benavides, les habló Gustavo Vega Macías. Gracias.